Retomar la grabación y la presentación. Un momento. Ya, aquí va. ¿Están viendo la presentación de Valentina? ¿Se ve la presentación ahí, vale? Sí, sí se ve. Puedes retrocederla que luego como adelanta. Más atrás. Ahí. Ahí está, ahí quedamos. Ahí fue cuando me mandaron un saludo. Sí, le vuelvo a pedir disculpas a todos los asistentes. Sí, nuevamente disculpa a todos los asistentes por el error. Y a ti también vale por la interrupción. No te preocupes, ahora no fui yo la que se mal comportó. Bueno, chicos. Seguimos. Como les decía, el turismo en sí es una actividad económica súper dinámica. Y genera un cambio positivo cuando está bien manejado y cuando está bien llevado de parte de las entidades correspondientes. Genera un cambio positivo dentro de las comunidades y dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque uno cuando genera esta actividad económica dinámica involucra, como les decía, actividades comerciales consecuentes del gasto turístico. ¿Cómo? Artesanía, gastronomía y todos estos servicios como baños públicos, museos y todo este tipo de actividades se van asociados a la estadía del turista y a cuándo este turista vuelve a visitar y qué tan conocido se hace el destino por el servicio que recibe y por la cantidad de experiencias que está ofreciendo y cómo está últimamente, que es como así lo top, es cómo se protege el medio ambiente. De hecho, el desarrollo del turismo como una industria permite poner freno a muchas otras industrias como la minería o como las geotérmicas, cuando uno hace ocupación de los espacios, particularmente en los territorios de manejo indígena, el manejo del turismo va a generar una competencia real hacia la industria extractiva. Por eso se habla de que el turismo es una industria limpia que no genera contaminación al medio ambiente y más bien lo protege. No es que no esté libre de la otra cosa. Ahí voy, sí. Ahora, ¿quién es el turista? El turista es una persona que se desplace hacia otras regiones o otros países distinto del propio o distinto de su lugar de origen o de su lugar de habitación normal para poder pasar momentos de ocio, de esparcimiento, de nutrición espiritual, de nutrición cultural. Por lo tanto, visita lugares específicos que estén ausentes de su lugar de residencia habitual. Y el turista, como les decía, es un consumidor relativo de servicios. Por ejemplo, transporte, alojamiento, alimentación, teatro, spa, en el caso del ocio, por ejemplo, el turismo de salud y de masajes. Y que pueden ser en su misma región o que pueden ser en otra región o en otro país. La siguiente, por favor. Ahora, dentro de esta diversidad de experiencias, el tipo de turismo que se va a desarrollar en el área va a depender de las experiencias y actividades ofrecidas por este destino turístico y los servicios asociados a esta actividad turística que se realiza. Por ejemplo, el tipo de turismo que se puede desarrollar en Ollegue puede ser perfectamente un turismo deportivo donde las experiencias y actividades ofrecidas son reguladas dentro de una ruta donde la gente llega a consumir antes porque tiene que aclimatarse, entonces llega por su cuenta, entrena en los lugares donde va a competir y ahí vamos a hablar un poquito más de lo que son cada tipo de turismo. Pero a eso se refiere con el tipo de turismo y con el tipo de experiencias y actividades ofrecidas por el destino. Por ejemplo, en el caso de San Pedro de Atacama que es donde yo vivo, acá la gente tiene un turismo más contemplativo, más de experiencia y de naturaleza. La gente va a visitar lugares como por ejemplo el Geyser del Tatio, la Laguna Céjar, pero más que visitar y sacarse una fotografía, no tiene otra experiencia dentro del paseo. Diferente es, por ejemplo, al turismo de intereses especiales o el turismo rural o el turismo naturalista o el turismo religioso. Un turismo religioso, por ejemplo, se da en el caso de la fiesta de Iquina donde hay personas que si bien van a bailar y a profesar su fe, hay otro grupo de personas asociados que van a pasear al pueblo y tienen una estadía de más o menos 15 días en el pueblo. Eso se habla de turismo religioso. Entonces, dentro de los tipos de turismo vamos a tener un tipo de turismo convencional que es lo que la gente más en masa conoce como ir a la playa, ir al campo, el turismo urbano que es lo que nosotros hacemos cuando vamos, por ejemplo, a Santiago y visitamos los museos, el turismo de salud que tiene que ver con experiencias holísticas o con experiencias de sanación o con experiencias de relajación como viajar a un spa, como ir a las termas, como recibir masajes. El turismo de negocios que tiene que ver, por ejemplo, cuando las personas hacen juntas de negocio o estos buldears que se llaman donde se juntan empresas a hacer negocios en un entorno natural. O la gente que por ejemplo va a hacer negocios a una ciudad aprovecha a recorrer sus atractivos turísticos. Y luego vamos a tener el turismo de intereses especiales. Bueno, el turismo de intereses especiales es un turismo que podemos dividir en turismo aventura, que es, por ejemplo, salir de expedición o salir a hacer un trekking de dos o tres días o salir a hacer un recorrido a lo largo del país. El turismo étnico rural donde son las comunidades indígenas y rurales quienes entregan los servicios y muestran su condición de vida, muestran su trabajo, muestran sus costumbres. El turismo deportivo que tiene que ver, por ejemplo, con estas carreras que se organizan y que son un evento al año. Por ejemplo, Atacama Spirit es una carrera en la que nosotros trabajamos con Cristian Tellez y es un evento que recorre desde el Saire Cabur hasta Tocopilla y la gente va conociendo después de competir, aparte de la ruta de competencia, va conociendo las costumbres locales, va saliendo a entrenar, va generando una conexión con el medio ambiente. Luego tenemos el turismo de experiencias. El turismo de experiencias tiene que ver, por ejemplo, con la experiencia de ir a flotar en la Laguna Ceja. Tiene que ver con vivir algo que no va a ser muy común en tu vida. Por ejemplo, hay lugares donde se hace la experiencia de ser pobre y una persona que tiene mucho dinero gata o tala brutalidad de dinero en poder dormir y vivir como un pobre indigente una semana y se la condiciona en una habitación bajo esas exigencias. Asimismo, otra experiencia es el turismo de lujo. El turismo de lujo es un turismo en el que yo pago por ser atendido con el mejor protocolo y con los mejores servicios y con los mejores insumos que yo tenga en el mercado y bajo ciertas exigencias. Tenemos el turismo naturalista y contemplativo, por ejemplo, en el que puede entrar la astrofotografía, puede entrar el turismo del birdwatching, que es estos pajareros que se llaman, que son las personas que salen a sacar fotografías de pajaritos y que pueden contemplar diferentes especies en diferentes épocas del año. Entonces, esos son turismos naturalistas, contemplativos, pero también de intereses especiales. Y luego, como les contaba, tenemos el turismo religioso dentro de los tipos de turismo. El turismo religioso es un turismo que inevitablemente va o por fe o por curiosidad o por una experiencia. Por lo tanto, el límite que hay entre una definición de un turismo y el otro es bastante ambigua y uno puede ir como extrapolando las definiciones una dentro de la otra. Asimismo, el tipo de turismo va a definir el tipo de guía que nosotros vamos a poder encontrar dentro de los servicios que se nos van a ofrecer. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es un destino turístico? El destino turístico va a ser el lugar donde yo voy a llegar. Puede ser, por ejemplo, en este caso va a ser Ollagüe, va a ser una especie de campamento base. Luego vamos a tener las atracciones turísticas. ¿Qué es lo que yo voy a visitar en el destino? ¿Qué voy a encontrar en Ollagüe? Puedo encontrar un ascenso a un volcán, puedo encontrar un trekking a Mincha, puedo encontrar un baño en Aguascalientes. Entonces, yo voy a ir a esa atracción turística. Y la experiencia turística va a ser como yo voy a vivir esa atracción turística. ¿Qué voy a ofrecer yo en ese trekking? ¿Solamente una caminata? ¿Voy a ofrecer una caminata y una comida? ¿Voy a ofrecer una caminata, un tour en bicicleta y un asado, por ejemplo, en Aguascalientes? A eso se refiere con una experiencia turística. Por lo tanto, el guía de turismo trabaja directamente en la experiencia turística del pasajero. La siguiente, por favor. Ahora, ¿quién es un guía de turismo? Acá hay una amiga de Toconce que nos hizo un guía muy bonito, va a salir en varias fotos. Y el guía de turismo es una persona natural, es una persona. Y aquí vamos a hacer un hincapié después en lo que es el trabajo del guía, porque son personas que trabajan con personas. ¿Ok? Pero el guía de turismo por ahora es una persona natural que tiene como conocimiento, experiencia y competencias técnicas para entregar orientación e información fidedigna sobre patrimonio cultural, natural y material. Por lo tanto, todo eso es un patrimonio turístico. Así como los atractivos relacionados al turismo y sus servicios de asistencia para la visita turística. Como ya les decía, la persona no solamente visita un lugar, sino que también come, duerme, va al baño, estaciona, quiere llevar un recuerdo, le da calor, se cansa y se quiere hacer un masaje o quiere ir a conocer el río y meter las patitas al agua. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo lo que el turista desea hacer, el guía puede acompañarlo y programarlo. La siguiente, por favor. Ahora, el guía de turismo como tal. Acá es un punto aparte, en esto tenemos que entender que el guía de turismo debe tener un perfil, debe tener competencias básicas, debe manejar protocolos de atención, debe conocer el arte del guiado, que es un arte que se pule con el tiempo, uno no aprende a guiar de un día para otro. Vamos a ver los tipos de guía de turismo que vamos a tener y la normativa y certificación y obviamente ahora los protocolos COVID, que nosotros tenemos que aprender a trabajar todos bajo nuevas normativas sanitarias. La siguiente por favor. Como ya les decía, el guía de turismo es la persona natural que tiene este conocimiento y experiencia y competencias técnicas para proporcionar la orientación y la información del patrimonio, pero debe cumplir con un perfil. En Chile generalmente el guía es autodidacta, no existe la formación de guía formal en una institución formal que lleva en instituto y creo que hay uno en el sur como el Instituto Nacional del Turismo o una cosa así, pero como tal en Chile solamente existen asociaciones y gremios. Por lo tanto, las personas que nos hemos ido transformando en guía de turismo hemos ido aprendiendo en el camino, tomando talleres, siendo muy, muy autodidacta y la verdad es que el guía de turismo debe ser una persona muy curiosa porque debe satisfacer después con respuestas a acordes las preguntas y dudas y confusiones que puedan tener nuestros pasajeros respecto de los atractivos o de la información que nosotros estamos entregando. Otra cosa importante del perfil del guía es que debe ser motivador e informador del área a visitar y sus atractivos porque la persona no va a estar 10 minutos con el guía, va a estar todo el día, entonces el guía debe mantener a la gente entretenida durante el día. Además debe mantener una condición física acorde a la actividad a realizar, si va a ser un guía de ciudad o va a ser un guía de montaña, si va a ser un guía de montaña tiene que ser una persona que cumpla con las condiciones físicas, no puede ser obeso por ejemplo, no puede ser fumador de tabaco, no puede ser un diabético o un hipertenso porque se va a morir el guía delante de los pasajeros o es más probable que eso suceda. Debe además tener una capacidad de gestión y organización, además manejar y conducir los grupos de personas de manera segura, uno como que en general cuando es guía adopta pasajeros, ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. La siguiente por favor. La otra. Bueno, la misión del guía, de vuelta, que es algo importante, es coordinar los servicios y las atracciones que va a recibir el cliente. ¿Para qué? Para vivenciar las experiencias que se han programado para su visita porque a mí se me va a ofrecer una experiencia, por ejemplo, un servicio y yo necesito vivenciarlo y para eso necesito que sea coordinado en tiempos, en horarios, en almuerzo, en horas de caminata, en horas de fotografía, etcétera, etcétera. Y para que además esta visita sea con los menos sobresaltos posibles y que la persona tenga una experiencia inolvidable en su vida porque el guía de turismo trabaja directamente con la experiencia de las personas. Las personas cuando van de vacaciones van a disfrutar de su tiempo, no van a tener problemas, no van a que los atiendan mal, no van a que los atiendan con mala cara, no van a eso. Por lo tanto, yo como guía tengo que preocuparme de cada detalle para que esa experiencia sea impecable y la persona pueda atesorar en su memoria y en su fotografía el dinero o materializar el dinero que gastó en el servicio. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las funciones del guía? El guía particularmente tiene una función didáctica. Tiene que entregar información adecuada y explicación del entorno y de la atractiva visita. Tiene que además, aunque suene redundante, guiar y conducir al visitante. Eso significa, por ejemplo, decirle dónde puede pisar y dónde no, dónde están los senderos demarcados. ¿A quién puede sacarle fotografías y a quién no puede sacarle fotografías? ¿Qué terreno es sagrado y qué terreno no es sagrado en el caso de las comunidades indígenas? El guía tiene que conocer la normativa, por ejemplo, para no sacar material arqueológico, la normativa para no echarle agüita, por ejemplo, a los petroglifos. Por lo tanto, la conducta que tenga el guía va a ser la conducta que tenga el pasajero de respeto con el entorno. Si el guía es una persona sin respeto con el entorno, el pasajero va a ser un pasajero sin respeto con el entorno. Además, tiene que orientar y prestar asesoría turística. ¿A qué me refiero con eso? A que además debe conocer la otra oferta de servicios o la otra oferta de experiencias que tiene el destino a visitar y además asesorarlo en el sentido de decirle, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, vas a ir a visitar Uyagüe, mira, en Uyagüe, estos son los climas, esta es la ropa que tú tienes que llevar o mira, ¿sabes qué? Perdiste tu maleta, tenemos que ir a carabineros, hay que ir a extranjería. El guía tiene que saber ese tipo de asesoría. Además, el guía lo acompaña a comer, a cenar o a cualquier otra actividad por la que el pasajero quiera pasar, incluso ir a comprar a la farmacia, en el caso de que así lo desee. Y además, tiene que dar asistencia al turista. En asistencia me refiero, en el caso, por ejemplo, de accidente, tiene que tener las competencias necesarias de prestar primeros auxilios. Si está en un área urbana, su capacitación puede ser una capacitación en primeros auxilios básica, pero si va a ser, por ejemplo, un guía de trekking, un guía de salida o de expedición, su capacitación debe ser, por ejemplo, un WFR que tiene que ver con primeros auxilios en áreas remotas y agrestes. Entonces, él debe poder, por ejemplo, si el turista se siente mal y está con dolor de estómago, que es súper frecuente, sobre todo en la altura que la gente llega y no está acostumbrada al agua tan pesada y las indigestiones son más frecuentes aún, de acompañarlo a la posta, quedarse con él y prestarle toda la asistencia que el turista necesite. La siguiente, por favor. Ahora, el arte de guiar. El arte de guiar es la habilidad que debe desarrollar el guía para, primero, seleccionar la información y presentarla de una manera adecuada a la audiencia que va a tener y de una forma simple y precisa en la que las personas entiendan la información pero a la vez les pueda generar alguna duda y generar una interacción entre el público y el guía. Además, tiene que tener la capacidad de interpretar por su cuenta lo que está pasando a su alrededor y de interpretar y entender esta información y este conocimiento que adquiere con el tiempo. tiene que tener una actitud que le permita hablar bien y además y expresarse de manera adecuada y además tiene que tener una actitud positiva y una actitud profesional que involucre un código aceptado en conductas de ética, límites geográficos y culturales definidos del área donde el guía va a trabajar. ¿A qué me refiero con códigos de ética? Por ejemplo, el guía no puede llegar borracho, no pueden haber insinuaciones sexuales, no puede haber, por ejemplo, pasar por encima de un sitio arqueológico y llevarse una punta de flecha porque le parece bonita, eso es una falla a la ética, no puede, por ejemplo, decirle al turista en el caso de Yagu, mira, vamos a... a la frontera y te paso a Bolivia y te saco una foto a Bolivia, tiene que mantener un pasajero árabe, a mí no me cuesta nada ponerme un... Puedo mantener un límite cultural más definido y de respeto con mi pasajero y de respeto también con el área social donde yo estoy trabajando, o sea, si la costumbre de la comunidad indígena quechua de Oyaue es andar con las polleras largas, yo no voy a poder a pasearme con un bikini en la mitad del pueblo, como sucede, por ejemplo, acá en San Pedro de Atacama que yo lo encuentro horroroso, que con todo el calor que hay, la costumbre de los atacameños es más sobria y no tienen por qué estar viendo brasileños que andan con las calugas así paseando como yo estoy en la playa. Entonces, a eso me refiero con los límites culturales definidos, a no pasar por encima, por ejemplo, de las tradiciones, a no interrumpir pagos o ceremonias. A no, por ejemplo, sucede mucho también acá, yo hablo mucho de la experiencia en San Pedro porque es una parte donde el turismo se mueve en una escala bastante masiva, pero la verdad, ¿no te lleves el teléfono? Y la verdad es que el mantener ese límite también propone un profesionalismo de parte del guía y propone también un límite para el visitante. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo básico para poder atender un cliente? Protocolos de atención. De manera muy básica, yo lo estoy dividiendo en un proceso de pre-excursión, en la excursión, en el manejo de los tiempos de la excursión, eso es súper importante, en los contenidos que va a tener la excursión, en la despedida formal que voy a tener del grupo y qué voy a hacer post-excursión. En la pre-excursión, lo primero que yo tengo que hacer es conocer al cliente y las necesidades, la coordinación de su itinerario, preparar la información y la presentación. Una cosa muy importante es que debe tener todas las personas su identificación con una piocha, porque la gente que va de paseo no te conoce, necesita conocer el nombre, eso da cercanía y le da también un cierto grado de jerarquía dentro del paseo, porque cuando uno sale a pasear con alguien uno va siendo como el líder, por lo tanto es como Simón dice, si Simón dice cruzamos la calle, cruzamos la calle, Simón dice no se camina por ahí, no se camina por ahí. Y además en la pre-excursión tengo que preparar mis implementos de trabajo, si es que yo voy a necesitar por ejemplo guías de campo, que son estos libritos de observación de aves, pueden ser de aves, de mamíferos, de insectos, mapas, pizarras, punteros láseros en el caso por ejemplo de las artrofotografías, micrófonos, si es que tengo un grupo muy grande y voy en un bus. Luego, cuando tengo la excursión, yo doy una bienvenida formal y una presentación del equipo, un resumen del tour y los atractivos e indicaciones generales. Ejemplo, hola, buenas tardes, yo soy Valentina, voy a ser su guía, voy a acompañarlos en este viaje, les presento a nuestro chofer, en este viaje nosotros vamos a ir a la terma de Puritama, que es donde yo trabajo, la terma de Puritama que es a 30 kilómetros de San Pedro, vamos a estar a tal altitud y llegando allá yo voy a necesitar recolectar el dinero para pagar la entrada. Indicaciones generales del paseo. Cuando yo doy las indicaciones generales, yo además tengo que manejar los tiempos de la excursión, porque el turista tiene tiempos y yo también tengo tiempos, no puedo pasarme todo el día en una excursión a menos que me estén pagando por eso. Entonces, generalmente uno toma 10-15 minutos por atractivo, dependiendo si es por ejemplo un city tour y que la gente tome sus fotografías, pero el guía tiene que saber manejar los tiempos, que no se le quede ninguno ni atrás, ni se le arranque uno para adelante y que pueda llegar todo el grupo finalizado y conforme. Para que eso suceda, yo debo manejar los contenidos de la excursión, antecedentes históricos, económicos, artesanías locales, qué otras excursiones existen, qué gastronomía típica hay, cuáles son los costumbres, etcétera, etcétera. Y una vez que ya terminé el circuito de visita, voy a poder dar una despedida formal, yo me despido, yo agradezco a mi pasajero, le pido un aplauso al chofer y los invito a seguir visitando. Por esa excursión, yo voy a generar un informe al tour operador, voy a generar la limpieza del vehículo y de los implementos de trabajo. una cosa que hay que agregar en estos protocolos es precisamente que en la presentación yo tengo que dar las indicaciones generales y ahora las indicaciones de buenas prácticas que voy a tener respecto a los protocolos COVID que vamos a ver más adelante. Idealmente, hacerle una charla antes al pasajero de cuáles son los protocolos COVID. De hecho, técnicamente, uno debería enviar un email, en este caso, ahora estamos usando el WhatsApp, con una presentación o con un documento que diga el timing de la excursión. A las 9 los paso a recoger, a las 10 estamos visitando el museo, a las 10 y media todos comen, a las 11 de la mañana tomamos el bus y vamos a visitar Aguascalientes hasta las 3 de la tarde y así se manejan los tiempos de la excursión. Y esa información y toda la otra información importante que va desde la ropa que tengo que usar hasta el bloqueador y la cantidad de agua que tengo que llevar, eso va en esa información. Y post excursión, cualquier informe, cualquier problema que yo haya tenido con un pasajero o si salió todo bien, eso se informa al tour operador o se informa a la agencia contratante. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las competencias y habilidades que debe tener un guía de turismo? Primero, debe tener una capacidad de planificación, flexibilidad y ejecución de proyectos. ¿Por qué? Porque tiene que planificar toda la ruta. Tiene que ser flexible en el caso de que se haya, no sé, a la gente le gusta quedarse más tiempo en un atractivo, bueno, cortará el tiempo del siguiente. Todo manteniendo el timing final de la excursión y además tiene que ejecutar este proyecto y además este guía tiene que salir a hacer trabajo de terreno, por eso se llama ejecución de proyectos para poder desarrollar las rutas de turismo y poder aprenderse la ruta. Lo segundo es que debe tener un profesionalismo de puntualidad intachable. La presentación personal es lo primero, el conocimiento del área a visitar y el protocolo de atención, puntualidad y manejo de los tiempos del grupo, lo que les vengo repitiendo, y habilidades blandas o habilidades sociales, empatía, una actitud positiva, paciencia, sentido común, manejo de grupo, hablar en público y algo que es súper importante es que el guía de turismo debe en estos tiempos manejar uno, o sea, debe manejar mínimo dos idiomas, ¿ya? Y lo otro, como les decía, primero los auxilios y asistencia al turista. La siguiente, por favor. ¿Qué no debe ser un guía de turismo? Porque así como hay cosas que tiene que hacer, ¿qué es lo más importante que nos tiene que hacer? Primero, no debe ser impuntual, no debe tener una mala actitud o un maltrato al turista o información poco fidedigna. El turista va a pasarlo bien y viene uno a disposición a pasarlo bien. Yo no puedo estar con una mala actitud, con una mala cara, contestando de mala manera, dando información como radio, porque así como va plano, sin impuntación de la voz, y que además la información sea absolutamente falsa porque yo no estudié. El ser guía de turismo implica mucho estudio, sobre todo flora, fauna, historia, historia precolombina, historia del área industrial, sobre todo el norte da, pero uff, de todo. No debe tener una presentación desasiada y sin implementos de trabajo, el guía tiene que preocuparse de llevar una presentación impecable, una ropa adecuada y sus implementos de trabajo impecables. Además, el guía no puede estar en un estado alterado de conciencia, ni alcohol, ni drogas, porque está a cargo de personas y porque nadie quiere andar con un borracho o con una persona drogada paseando. Y además, otra cosa que no debe hacer el turista, el guía de turismo es no prestar atención al turista o no prestar auxilio. Si yo veo que el turista se cayó y lo dejo ahí en el piso, no tengo que hacer, tengo que ir, prestarle asistencia, ver si está bien, si necesita ayuda, sobre todo si son extranjeros que en Chile tienen que pagar una millonada de plata por ir a la urgencia. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué tipos de guía vamos a tener? Vamos a tener distintos tipos de guía, vamos a tener guías para excursiones regulares, guías nacionales, guías binacionales que son los que van de un país a otro, guías beat watching o pajarero o personas que hacen observación de felinos, en realidad los que observan animalitos, guías de cruceros que son los que se van a pasar con la gente en los barquitos, guías para barques nacionales que son capacitados por CONAF, guías de montaña que también tienen una capacitación especial, ahí vamos a tener un módulo especial con el Rodrigo, el tour director que es la persona que es como el guía de los grupos, el tour director, cuando yo tengo un grupo por ejemplo de abuelitos del Cernature, ellos van con un tour director que hace las funciones como jefe del otro guía, por decirlo así, y un guía bilingüe, muchas personas quieren salir a pasear por su cuenta y no necesitan una persona tan experta pero sí necesitan un guía bilingüe, y así mismo también hay otras personas que vienen de otros países y que les es mucho más cómodo entender en su propio idioma, en mi caso yo hablo muy bien portugués y hablo español y más o menos inglés, pero para salir con pasajeros, generalmente salgo con pasajeros brasileños, pero tienes que saber que si vas a trabajar con extranjeros y si vas a recibir extranjeros necesitas un idioma aparte. La siguiente, por favor. Ahora, la normativa y la certificación respecto a ser guía de turismo, bueno, es bien ahí, como les decía, formalmente no existe una formación donde yo pueda ir a estudiar a ser guía de turismo, en otros países tú estudias dos, tres años para ser guía de turismo y pasas por, no es lo mismo que estudiar técnico en turismo aventura, ojo, aunque hay muchos chicos que sí estudiaron técnico en turismo aventura y ahora son guías de turismo. Pero debido a esta informalidad de la actividad del guía de turismo y el aumento progresivo de la actividad y la falta de educación formal llega al CERNATUR y al Instituto Nacional de Normalización, eso es el INN, a crear este sello Q de calidad turística y crea un banco de registro de diferentes proveedores de servicios turísticos. Yo tengo sello Q para guías, para agencias, para transporte, para hotelería, para hospedaje. Pero esta certificación es voluntaria. La siguiente, por favor. Entonces, bajo este sistema de certificación actualmente el sistema de calidad turística define los siguientes servicios de guiado. El servicio de guía de turismo como tal, general. El guía de turismo especializado que es para intereses especiales, ya sea guía de montaña, de trekking, de astrofotografía, guía para discapacitados, guía para ciegos, etc. Guía de turismo local que son para las personas que viven y habitan en ese espacio y que generalmente no han tenido acceso todavía, por ejemplo, a hablar dos idiomas. Entonces, sucede mucho que viene, por ejemplo, una expedición con extranjeros, viene un guía que habla dos idiomas y ocupa un guía local. Entonces, al final, el pasajero va con dos guías, un guía local y un guía que hace las funciones de traductor. Luego tenemos los guías de turismo de sitio que son los especializados, ya sean en museos o en estados de sitio. Por ejemplo, las personas que trabajan en Chuk Chuk son guías de turismo de sitio. O las personas que trabajan en los geoglifos de pintado o las personas que trabajan en el museo son guías de turismo de sitio. Luego vamos a tener los boteros, que obviamente acá no tiene competencia, que son las personas que salen andar en bote o estos paseos por la bahía. Y tenemos aquí una certificación especial que son los arrieros o vaquianos. Hay muchas personas que les gusta hacer expediciones a caballo, que pagan por irse tres, cuatro, cinco días a caballo, campo adentro. Y para ellos también existe, para ese tipo de guía que manejan animales, que manejan alimentación y otras competencias, existe la certificación como arrieros o vaquianos. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo me puedo capacitar y perfeccionar? Tengo fuentes de información gubernamental donde siempre se están tirando capacitaciones como Cernatur, el Mineduc, Cercotec y el Cense y además tengo fuentes de información no gubernamental que generalmente son talleres que ofrecen gremios y asociaciones de guía, centros de educación superior o capacitaciones particulares que yo le pagué a alguien, no sé, alguien que hizo un curso de montaña y que ya está en la calidad de instructor y yo voy y le pago particular para que me certifique. La siguiente, por favor. Ahora, los protocolos COVID-19 para guiados de turismo. Esta información está sacada directamente de las políticas de buenas prácticas que envió Cernatur. No hay inventos míos, está prácticamente copiado el texto. Lo más importante, lo demás se los voy a enviar a la Elena para que se los reenvíe a su correo así como los requisitos de las normas chilenas para poder certificarse como guía y también les voy a enviar un documento que se llama Introducción al Guiado de Turismo que es de Cernatur también que está también un poco basado en esta presentación. Entonces, los protocolos COVID-19 para el guiado de turismo. La siguiente, por favor. Ahora, estos son protocolos de prevención y manejo COVID-19 en guías de turismo que está realizado por Cernatur. Acá yo pongo lo más importante que es lo que nos concierne como en el guiado como tal, pero tenemos que recordar que debemos mantener la distancia social, el lavado constante de manos, el uso de mascarilla, el recomendar el no uso de dinero en papel o en moneda, sino que el uso electrónico, mantener la distancia social de metro, metro y medio y además como guía, tratar de mantener de que todo el grupo mantenga esa distancia social. Lo mismo que las fases de como paso a paso que tiene el gobierno, acá en el Cernatur, estas fases paso a paso tienen que ver en la primera fase y en la segunda fase no se puede hacer turismo, no se puede salir, bueno, en la fase 2 sí se puede salir, pero en la fase 1 no se puede salir es cuarentena y en la fase 2 no se puede salir los fines de semana, entonces el turismo que se realiza es bastante poco el que se hace en la semana. Pero en la fase 1 o de preparación para el guiado yo primero voy a desarrollar, como no estoy haciendo nada y tengo que aprender a usar la vida con COVID, desarrollo de procedimientos internos de prevención de COVID. Yo tengo que entregar ahora el Cernatur y generar un dispositivo por escrito idealmente de cómo yo voy a hacer el procedimiento de prevención del COVID paso a paso. Luego tengo que generar una planilla de registro y control de temperatura de datos para poder hacer la trazabilidad en caso de que un pasajero salga positivo y además debo investigar los protocolos de los proveedores para identificar los riesgos de contagio. Por ejemplo tengo que identificar si yo voy a llevar un sándwich como una colación a un paseo tengo que saber si la persona que va a preparar el sándwich está usando los protocolos COVID. En la fase 2 de preparación va a ser una fase de logística. Por lo tanto yo en esta fase voy a empezar a generar el equipamiento de estos protocolos que ya desarrollé. Voy a tener elementos de protección personal como guantes, mascarillas y gafas y estas batas en el caso del aire libre no es tan necesario estas batas como plástica y como les decía herramientas de apoyo digital yo ya no voy a usar mapas sino que idealmente una tablet donde la gente vea de lejos con audio voy a usar herramientas de apoyo digital por ejemplo puedo crear un grupo de whatsapp con los pasajeros y enviarle información fotos de los pajaritos si es que los ven para que los puedan identificar y además tengo que generar información para el cliente de los protocolos y las buenas prácticas el uso obligatorio de mascarilla protector facial protector de ropa guantes y gafas para la fase 3 vamos a generar recomendaciones para el desarrollo de la actividad del guiado significa que en la fase 3 yo puedo salir que es como nosotros estamos acá en San Pedro acá nosotros estamos en fase 3 y podemos sacar a pasear personas pero dadas las condiciones y los distanciamientos sociales por ejemplo las cargas del vehículo bajó la cantidad de pasajeros por vehículo antes en una sprinter de 18 van 18 ahora van 9 más el guía 10 ya por lo tanto vamos a tener que generar cómo voy a hacer la atención del grupo y la atención del cliente bajo estos nuevos protocolos COVID con el uso obligatorio de los IPP que son los elementos de protección personal para evitar el contacto físico sobre todo la gente todavía somos muy de piel y los espacios más pequeños también y uno tiende a abrazarse pero hay que ponerle hincapié en el guiado de que uno ahora se saluda desde lejos ¿ya? y mantener este distanciamiento social y a tratar de hacer de que todo el grupo mantenga el distanciamiento social además hay que informar que hay que tener una logística y planificación de la documentación necesaria de cada pasajero y de la infografía digital por ejemplo porque ahora nosotros por ejemplo necesitamos movernos desde un lugar de fase 1 a fase 2 control sanitario el pasaporte COVID que la comisaría virtual que la clave única entonces todo eso el guía tiene que saber manejar esa logística y esa planificación por ejemplo no se sube nadie al bus de regreso si no tiene listo su pasaporte sanitario y el guía tiene que preocuparse de revisar que cada pasajero lleve su pasaporte sanitario tiene que preocuparse de planificar enviar la información digital para que la persona pueda disfrutar del destino con una infografía adecuada y además tiene que preocuparse de la seguridad y el procedimiento dar una charla informativa del chequeo de la temperatura y los síntomas además de presentar un botiquín con mascarillas con protocolos de evacuación y aislamiento según las indicaciones de la autoridad sanitaria vigente por lo tanto todo esto este nuevo protocolo yo tengo que hacerlo encajar con el protocolo tradicional de atención al cliente que tiene que ver básicamente con entregarle una información adecuada y con manejar a los pasajeros siempre recordándoles cada cierto rato que tienen que tomar agua que se laven las manos que si por ejemplo vamos a estar con las mascarillas desechables que duran 6 horas cada 6 horas señores tienen que cambiarse su mascarilla entonces ¿por qué? porque el guía es el responsable del grupo ¿ya? acá la siguiente por favor ahora una cosa súper importante respecto a las responsabilidades legales de los protocolos COVID tienen que ver con la dependencia e independencia del guía si el guía por ejemplo yo recibo Valentina López un grupo de pasajeros que me contacta de manera particular a mí y me dice Valentina sácame a pasear yo como guía tengo que primero entregar la información fidedigna y hacerme cargo de los OPP y de las medidas de prevención de COVID-19 a los pasajeros sin embargo si a mí me contrata por ejemplo Flavia Vía Expediciones que es una empresa para la que yo trabajo como guía de turismo de sus excursiones es la empresa quien debe entregar toda la información necesaria la coordinación y los elementos de protección personal para el guía y los pasajeros la siguiente por favor entonces como conclusión de esta como introducción en general podemos decir que el guía de turismo es el principal apoyo que tiene el turista dentro de su viaje y de su visita el guía de turismo es quien va a aislar todas las experiencias y todas las cosas que vayan a suceder dentro del paseo de nuestro pasajero ¿ya? es el contacto visible entre la comunidad la agencia el tour operador y los visitantes es el nexo por lo tanto debe tener competencias para poder trabajar desde los dos bandos ¿ya? por lo mismo es el defensor y protector del patrimonio turístico es el guía quien protege el destino ¿ya? si el guía le dice a la gente que no tire basura no tira basura y si bajo esas circunstancias la gente sigue tirando basura yo soy responsable de la excursión y paro la excursión y no se sigue tirando basura a eso me refiero con que es el defensor y protector del patrimonio turístico y local tengo que preocuparme de que no hayan rayado tengo que preocuparme por ejemplo de que si las personas no están acostumbradas que les fotografíen el rostro como sucede acá que hay muchas abuelitas a las que no les gusta la fotografía yo no puedo estar ofreciéndole al pasajero que saque foto o si lo veo en esa actitud tengo que ir y decirle al señor no puede sacar fotografía si yo veo que el pasajero se está saliendo de un centero que está demarcado para no dañar la flora la fauna lo primero que tengo que hacer es ir y corregir porque yo soy el defensor y el protector del patrimonio por lo mismo y bajo estas políticas de defensa y protección vamos a crear y promover la conciencia turística la conciencia turística es la conciencia de viajar es la conciencia de cuidar el espacio para que otro pueda disfrutarlo de la permanencia del paisaje de la permanencia del servicio y de que el turista que visita así como el servicio que se entrega debe ser impecable enseñarle al turista a ser un buen turista a eso se refiere con ser creador y promotor de la conciencia turística para que eso suceda la capacitación y el perfeccionamiento deben ser constantes y van a elevar a su vez la calidad del servicio que a su vez va a aumentar la demanda de este servicio que a su vez lo va a transformar como un destino preferente acá en San Pedro se empezó trabajando con muchos y a eso creo que llegaron un poquito con una conclusión bien personal acá en San Pedro está súper desordenado el asunto turístico porque fue un boom fue un boom porque se atendían europeos y los guías de acá atendían muy bien a los europeos entonces te dan un buen servicio y se empezó a correr la voz y como en el 2013 o 2014 el New York Times lo puso como destino imperdible del año al año siguiente estaba infectado y fue una explosión se posicionó como un destino preferente en el boca a boca pero no hubo una regulación del mercado en este sentido la interacción que tiene el guía de turismo con sus pasajeros y con las entidades que regulan son primordiales para que lo que sucedió en San Pedro es un turismo no regulado que llegó a ser masivo donde se metían buses de 50 personas al Geyser del Tatio no suceda por ejemplo en Oyahu y podemos tener un turismo de intereses especiales conservacionistas de un turismo donde la gente pueda ir y disfrutar y emocionarse con la naturaleza y no con 30 brasileños en un costado entonces eso es como un poco daba a las conclusiones que puedo sacar de la introducción al al guiado de personas bueno nuevamente acá de la teoría de la práctica el guía esto es como un resumen cierto tenemos la interacción guía turista el guía debe ser primero puntual ético paciente dinámico apasionado confiable honesto si se queda algo se devuelve entusiasta considerado abierto inspirado líder organizado bien presentado respetuoso multilingüe en lo posible creativo innovador auténtico ingenioso positivo buen comunicador trabajar de guía en general te mantiene en esa como en esa dinámica de la buena onda siempre porque no puede estar enojado y para poder interaccionar con este turista que espera una atención amable personalizada y servicial que quiere disfrutar con placer las varias ofertas turísticas que quiere tener la posibilidad de interactuar con la comunidad de apreciar el paisaje que le interesa encontrarse con una persona dispuesta a escucharlo muchas veces que quiere ayuda frente a las dificultades que pueda experimentar y que además quiere una respuesta con entusiasmo no quiere que le contesten sí porque la llama come pasto no sí la llama come pasto y con ese pasto saca mejor lana a eso voy y para que eso suceda el guía de turismo debe ser líder profesor diplomático enciclopedia animador embajador anfitrión promotor maestro de ceremonia enlace entre visitantes y compañías de tour tiene que ser prácticamente el pilar de la experiencia de nuestro turista la siguiente por favor ahora ¿cuáles son los 10 mandamientos del guía de turismo? primero siempre una bienvenida cordial eso abre las puertas una excelente presentación personal y la impostación de la voz y la postura corporal la calidad del servicio que estoy entregando como ya les decía información fidedigna estar preocupado de los times no llegar tarde no llegar en mala presentación entusiasmo en su labor asignada porque además a mí me están pagando para pasear a alguien que quiere estar en un alto nivel de energía que quiere estar pasándolo bien no estoy paseando a una persona que lo quiere pasar mal siempre estar actualizado con la información y entregar la información adecuada que corresponda desarrollo profesional continuo debe estar siempre en perfeccionamiento debe tener una organización y un orden personal debe ser competente saber actuar debe ser confidencial yo no puedo estar contándole a todos los pasajeros oiga ¿sabe qué? Don Juan ya se fue a vomitar no se preocupe lo vamos a esperar no Don Juan se siente mal voy con él un momento vuelvo tengo que ser confidencial no puedo estar exponiendo el paseo de mis pasajeros y por último tengo que tener un comportamiento ético el ético significa ser lo correcto si por ejemplo un comportamiento antiético es que si a mí una agencia me ataca a Explorer me pasa tres pasajeros para yo pasearlo un paseo y le ofrezco después mis servicios por abajo ¿sabes qué? mira yo te hago este otro paseo por 20.000 menos eso es una falta a la ética si yo voy paseando por un corralito por una estancia y me encuentro tres cacharritos de estas los teteritas en los as como que abundan estos platitos en los as que quedan en las estancias y le digo tome llévese uno de recuerdo estoy faltando a la ética yo como día tengo que preocuparme de tener un comportamiento adecuado para que el espacio que estoy ocupando se mantenga se preserve para que otros viajantes también puedan venir a disfrutar el siguiente por favor bueno eso era por la parte más técnica más como teórica de lo que significa ser guía de turismo si alguien tiene alguna pregunta por favor no duden va todo claro bueno ahora voy a hablar un poquito de de mi experiencia personal yo quería hacer te quería hacer dos preguntas dígame ¿con quién hablas también? Maribel Maribel Anza mucho gusto Maribel hola mira me imagino yo que en algún momento se va a crear o vamos a hacer en forma conjunta los circuitos como tales como tú decías tomar los tiempos porque tú hablabas de decir los tiempos pero hoy día nosotros no no manejamos los tiempos porque no tenemos no existen unos circuitos ya creados con tiempo con lo ideal sería por ejemplo en la mañana amanecer atardecer me imagino en el volcán tengo que subir a tal hora hacer trekking en el saldar tal hora es más recomendable entonces eso hoy día no lo tenemos o sea no está en realidad como un como una algo más concreto o sea igual uno sabe pero algo más concreto porque cuando venden las agencias te venden en San Pedro Atacama te dicen usted va a ir para allá y son dos horas de vehículo más tres horas de caminata y bueno ahí te colocan los tiempos y todo eso hoy día no lo tenemos en Hoyagüe pero me imagino que se va a trabajar en eso ¿cierto? Sí mira la idea la idea es por ejemplo ahora tener un es como tener ahora una introducción a lo que es la actividad turística en sí y luego ir desarrollando el concepto ir desarrollando qué es lo que quiere vender Hoyagüe qué tipo de turismo le interesa desarrollar porque yo puedo tener una agencia de turismo que puede llegar todo el mundo pero yo tengo que tener un público súper objetivo dentro del turismo ya entonces lo que vamos a formar en ese sentido claro en ese sentido hacer una carta de navegación y indicar qué tipo de turismo queremos claro eso es que como te decía ahora esto es una presentación de cómo es un guía de turismo lo que nosotros vamos a hacer dentro del proyecto después es ir entregando diferentes áreas en las que ustedes tienen que ir conociendo cómo funciona también la industria no es como llegar y poner una una agencia obviamente hay que juntarse con la comunidad hay que salir a revisar las rutas y todo eso es un trabajo logístico que toma tiempo el trabajo de los guías el trabajo de los guías tiene que ver junto con el trabajo de los coordinadores y es esa la función la función del guía es conocerse el circuito por lo tanto las personas una vez que esté el circuito desarrollado las personas salen los guías salen a hacer por ejemplo lo que se llama los FANTUR que es probar el circuito y ver si resulta no está bien pero eso eso se tiene proyectado hacerlo conjuntamente con este mismo programa con la municipalidad o lo vamos a hacer en forma conjunta con la comunidad o lo vamos a hacer porque bueno hay una asociación de turismo también en Oyahu que son los mismos que participan en la misma comunidad entonces ahí me no sé cómo ustedes lo tienen orientado en hacerlo puedo ayudar con esa respuesta la respuesta bueno de acuerdo al diseño del programa estamos haciendo una primera etapa de buscar el impulso que se necesita para que ustedes puedan armar los circuitos nosotros hay una parte que tiene que ver con promover ciertos circuitos en el programa pero el diseño del circuito propiamente tal el tiempo la carpeta técnica que describe el circuito la tienen que preparar ustedes ustedes nos tienen que indicar más o menos bien queremos hacer una excursión al volcán entonces nosotros ahí vamos a levantar algo de información gráfica al respecto pero el trabajo de ir a terreno de tomar los tiempos de diseñar la experiencia lo tienen que hacer ustedes porque en realidad son los que conocen de mejor forma en qué horario conviene hacer la actividad cuántos kilómetros son hasta cada punto pero eso lo vamos a hacer podemos ayudar un poquito ahí pero oficialmente no está dentro del programa eso se conoce como el scouting ya el scouting el salir a buscar una ruta y diseñarla eso no está dentro del programa solamente potenciar algunas rutas desde el punto de vista gráfico y audiovisual ahí sí podemos apoyar pero también hay una cierta parte que tienen que hacer ustedes que tiene que ver con decir ya ok vamos a hacer la escalada al volcán y vamos a partir bajo cierto horario y todo y preparar la carpeta técnica de esa ruta porque también en algún minuto no está dentro de su programa y tampoco está financiado eso es lo que quiere indicar lo que quiere claro claro en el fondo porque eso eso puede provocar también costos que a veces son altos en el caso del montañismo se requiere mucha capacidad técnica se requieren vehículos 4x4 y todo entonces uno también tiene que ir diseñando las experiencias los circuitos en función de de sus posibilidades también o sea uno también tiene que invertir tiempo y recursos en diseñar esos circuitos obviamente en el caso de San Pedro Atacama mucho de eso ya está hecho ¿verdad? una excursión al Tatio ya hoy en día es algo casi estándar la hicieron de ahí se colgaron todo alguien la hizo y se colgaron es muy probable que haya sucedido yo creo que está no sé si Yanet está ahí también la vi Yanet también está Román entonces no 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 quiero que yo por lo menos en forma personal y yo tampoco creo también la otra persona que quedar cojo que quedar cojo en algunas cosas porque del del tiempo hace rato a la fecha lo han hecho también varios estudios como esto como CONAP la COR fue en un momento también estuvo la misma municipalidad en algún momento entonces terminar la idea es terminar el programa o la terminar esto ya con lo que indican ustedes con las fichas técnicas con porque no quiero que pase otro tiempo más y volver de nuevo a hacer lo mismo entonces ahí entonces lo ideal sería que bueno hay fondos que también uno puede postular como organización como la municipalidad también podría aportar también algunos recursos en esto para poder hacer eso porque en realidad es claro o sea hoy día estamos hablando este tema como como describe la no sé cómo se llama la chica pero la parte más no sé gruesa del tema no está dentro del programa bueno Ramón me parece que quiere intervenir algo al respecto sí gracias Cristian disculpa Vale y bueno respondiendo a lo que dice la señora Maribel como bien lo señalaba Cristian esta es una primera instancia en donde queremos primero conocernos las personas que estamos trabajando en el sector turístico recordarles también que la oficina se creó el año pasado la oficina turismo el primero de abril sin recursos asociados para el presente año tampoco tenemos recursos asociados para la oficina propiamente tal este es un un programa que se está realizando gracias a fondos del CERNATUR de cual la oficina pudo adjudicarse la ejecución de este de esta primera instancia y bueno la idea es que en conjunto podamos ver qué circuitos ustedes les gustaría elaborar y abordar y teniendo eso como referencia ver qué tipo de elementos se necesitan para poder habilitar estos circuitos hablando en cuanto a infraestructura estamos más que claro todos los presentes aquí por ejemplo elementos de señal ética no los tenemos presentes en estos momentos o en cuanto a infraestructura de apoyo para zonas de descanso o habilitación de camino que son cositas más técnicas donde a lo mejor podríamos como municipio intervenir pero como le comento esta es la primera instancia para poder consensuar conceptos y visualizar hacia dónde lo que la comuna quiere dirigirse no sé si respondía a su consulta señora Maribel parece que Maribel se lo desconectó no la veo ahí está Maribel contestó su pregunta Ramón en esta reunión porque el consejo se le escucha cortado señora Maribel nosotros no la estamos escuchando bien si no Cristian cuando se pueda conectar la señora Maribel sé que le puede dar la palabra de nuevo no hay problema si bueno no no ahora parece que volvió ¿no? sí ahora sí se escucha sí no ahora por eso le digo yo como usted dice que una en primera instancia y por eso voy preguntando y voy anotando porque sé que hoy día no hay recursos sí por supuesto hay que acercarse hablar con los concejales con el alcalde y que inyecten recursos más recursos para este programa y ahí poder sacar algunas algunas cosas entonces por eso es importante saber varias bueno saber su su recomendación de usted lo que está indicando hoy día a mí me gustaría agregar algo también Ramón antes una cosita es muy distinto que nosotros nos acerquemos de forma individual al municipio a solicitar un elemento puntual por ejemplo vamos a habilitar por dar un caso hipotético habilitar un sendero para ir a aguas calientes habilitarlo en cuanto a señal ética entonces es muy distinto si va a una sola persona a que si vamos como en conjunto a decir oye ¿sabes qué? queremos realizar este circuito queremos habilitarlo con tal 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 elemento y somos tantas personas entonces yo creo que si nos agrupamos como interesados que queremos hacer desarrollar el sector turístico acá vamos a lograr muchas más cosas que si vamos de forma individual entonces no, no, por eso le decía hay una agrupación hay una agrupación en Ollagüe que es una agrupación de turismo una asociación de turismo indígena entonces esa asociación de turismo indígena tiene socios los cuales se pueden acercar y bueno también podría acercar yo creo que todos se logran grupalmente o sea individual y lo otro también sería por eso es importante el programa a mí me encantó el programa porque igual podríamos generar habilitaciones pasos senderos entonces como la comunidad indígena igual también somos socios también puede aportar recursos y también puede habilitar y también puede ¿cómo se llama? no oponerse a esto o sea por eso es un trabajo en conjunto con todos ustedes pueden aportar los servicios el tema de la conectividad caminos la comunidad puede aportar el tema de infraestructura entonces por eso esto es una cosa global y una cosa en conjunto no es de una sola persona y eso lo tengo más que claro entonces por eso es importante desde ya hacer estas indicaciones estar siempre conversando con ustedes yo siempre le estoy indicando a la presidenta de la comunidad oye arregle haga los senderos arregle haga acceso para que esta cosa de alguna u otra manera yo sé que va a costar no va a ser de un día de un día para otro pero pero hay que empezar de alguna u otra forma Yanet estaba levantando la manito y mientras tanto me gustaría agregar que si está dentro del programa realizar una suerte de video o spot que tenga relación con alguna de los circuitos que ustedes tengan en mente a lo mejor no se va a tratar de un spot que derechamente lo vamos a publicar para el público externo pero si podemos generar un video que describa en términos generales lo que ustedes imaginan respecto al circuito también es un objetivo de lo que estamos haciendo definir tres circuitos a lo mejor priorizarlos en función de de qué tan desarrollados están de qué tan costoso es desarrollarlo a lo mejor ya tienen algunos que ya se pueden empezar a trabajar entonces ustedes ahí como agrupación también sería bueno que coloquen en una hojita digan bueno qué circuito nosotros dentro de la encuesta que estamos armando podemos recoger esa información qué circuito cree usted que habría que priorizar para que podamos ir ordenando en lo que es el beneficio colectivo ahora usted también como futura operadora turística también puede empezar a diseñar sus propias rutas que a lo mejor sí a lo mejor no van no las va a compartir necesariamente porque también hay un trabajo vuelvo a insistir hay un trabajo cuando uno diseña la ruta que va a terreno que toma los tiempos que pone de su bolsillo entonces existen a lo mejor algunos insumos que van a ser de todos y hay algunas expediciones que a lo mejor usted quiere diseñar que lo vamos a hablar también en el módulo de marketing que tienen que ver con algo muy suyo muy propio que usted ha creado y también es bueno mencionarlo porque así también hay agencias que hacen cosas muy exclusivas eso también quisimos en esta ocasión invitar a Valentina porque como dice ahí la diapositiva el turismo deportivo a lo mejor puede ser una opción a lo mejor el turismo de intereses especiales la astrofotografía que es algo que obviamente no lo van a desarrollar todos pero el tener un abanico de circuitos un abanico de opciones les va también permitir transformarse en un destino especial en un destino llamativo ¿verdad? si hacemos todo lo mismo también se van a producir inconvenientes la gestión también hay que decidirla entonces es parte de lo que necesitamos conversar Janet no sé si estás levantando la manito quisiera mencionar lo que estabas diciendo y hola buenas tardes a todos y a todas bueno comparto plenamente la inquietud de Maribel ya como ella comentaba algunas de nosotros hemos tenido algunas posibilidades de participar en algunas capacitaciones que tienen que ver con turismo hoy día tenemos muchas ansias de poder concretar ya sé que es un desafío difícil complicado sé que es harto trabajo pero también entiendo que por algo se empieza ya nosotros somos un grupo más o menos grande de personas que siempre han estado interesados en poder difundir a través del turismo nuestra cultura nuestra comuna de todo lo que nosotros somos ya así que bueno aprovechar esta oportunidad los motivo a todos los invito y también hacer parte de esta construcción digamos de todos los lineamientos que una una sola persona no entonces invito también a Maribel y a todos los que nos están escuchando unirse a los que pertenecen a nuestra asociación y a los que quieran participar unirse a esta este gran anhelo ya de colaborar de ser partícipe de hacer acciones en conjunto así que para algunas cosas tampoco vamos a necesitar tantos recursos o por último los que necesitemos tratemos de nosotros mismos solventar esos recursos los que podamos y poder hacer acciones ya porque por ahí se empieza yo creo que ya hemos esperado harto tiempo por eso decía que entiendo también a Maribel a María a Karen que son las personas que siempre han tenido muchas ganas de ya hacer realidad esto yo creo que este es un primer paso y de ahí partamos todas juntas pues animémonos a todas a crear ruta a crear espacios que podamos convertir en oferta digamos y hacerlo en conjunto y hoy día que tenemos la posibilidad real de tener la oficina de turismo ahí que lidera por don Ramón entonces aprovechamos esa oportunidad y entre todas construyamos esto que queremos solamente acotar eso gracias muchas gracias Janet para eso estamos aquí esto es como la chispa ustedes también ya tienen la motivación y por lo que entiendo entonces ya tienen camino avanzado y a lo mejor el insumo que tiene que salir al final de esto es una carpeta técnica donde diga el circuito mide tanto demora una cierta cantidad de horas que a lo mejor ya lo tienen y hay que ponerlo en un papel nomás y obviamente nosotros estamos disponibles para apoyar con el tema audiovisual y fotográfico esos circuitos se hizo una primera etapa seguramente vamos a poder complementar el circuito y si ustedes ya tienen la idea de cuál tiene que ser pongámosle nombre y armemos la carpeta técnica yo creo que ese es un insumo que tiene que salir al final de esto un papel que dice cuáles son los circuitos aprovechando ya salieron los fondos de Codelco se cierran el 10 de abril en febrero marzo como el 10 de abril se cierran entonces ya salieron ese concurso que hay como asociación también se podría generar lo que dice la carpeta la carpeta otras cosas técnicas claro ya perfecto le voy a echar una mirada y ahí te te comento gracias gracias Valentina bueno ya quedó un poco más claro las dudas que tenían aquí las beneficiaras nuestras queridas compañeras también quiero acotar un poco respecto a por qué me voy a ir en esta parte de la teoría de la práctica y aquí bueno me voy a explayar un poco de lo que también significa para mí el turismo ya yo trabajo como fisioterapeuta deportivo yo llegué a trabajar a San Pedro de Atacama como terapeuta en un hotel y he visto como el turismo ha afectado y ha ingresado y se ha tenido que trabajar es de la forma más ordenada y de la forma más desordenada posible por lo tanto una de las cosas que yo quiero lograr con esta charla del guiado también es poder abrir esa chispa que falta mucho y que yo veo mucho en los turismos rurales y en todas estas experiencias que se han armado también acá en San Pedro a través de diferentes proyectos es precisamente que falta algo que es súper importante que tiene que ver el enfoque al turista a qué público quiero llegar qué tipo de turismo quiero desarrollar por eso yo le pongo acá turismo deportivo y servicios asociados al turismo deportivo que es un área en la que me ha tocado desarrollarme y que dentro de los turismos de los tipos de turismo creo que es uno de los más beneficiosos para poder mantener los espacios territoriales para poder mantener la flora y la fauna y para poder mantener la privacidad y la cultura que las comunidades indígenas particularmente en el norte necesitan porque uno pensaría que todo el mundo quiere sacar su foto pero la esencia no es así la gente es bastante privada son bastante silenciosos tienen una forma de vida que es propia del desierto y de vivir con el viento por lo tanto mi idea es acá en estos dos tipos de turismo en los que yo me especializo trabajando en los que ejerzo también mi profesión de fisioterapeuta pero que también me toca ser guía y me toca ser masajista y me toca ser de todo me toca ver también cómo impacta el turismo y el tipo de turismo que se desarrolla en el ambiente y en el medio ambiente tenemos un turismo que es súper convencional y súper masivo donde la gente va dos, tres días recorre lugares como pasa acá en San Pedro de Atacama como cuando la gente va a la playa va a no hablar solo de San Pedro sino cuando la gente va a la playa se va diez días a la playa y va a la playa come y hace todo este gasto y ese turismo masivo es bastante invasivo además uno con la gente por ejemplo en el caso de la playa que vive en la playa y que el resto del año no tiene gente y se tiene que pasar todo el verano escuchando bulla reggaetón hasta las tres de la mañana el asado la fiesta el curado los volados y todo lo que significa tener masas de personas viviendo en tu espacio habitación por un tiempo más allá de 24 horas o más allá de tres días estamos hablando de diez días quince días de un mes que la gente va y se toma las playas en este caso o este turismo por ejemplo de ciudad o turismo urbano donde yo voy y voy con diez personas más y un guía contrato un city tour y voy con diez personas y recorro museos con estas diez personas dentro de un tiempo determinado y tengo diez minutos para sacarle la foto al cuadro a la estatua a comerme el completo la sopa y pillas la idea del turismo deportivo y los intereses especiales es que precisamente son especiales y la gente que quiere vivir esa experiencia está dispuesta a gastar y a pagar esa experiencia siempre y cuando esa experiencia turística sea de un valor de calidad dentro de los turismos especiales que yo conozco y que me ha tocado trabajar bueno yo trabajo haciendo trekking y me gané un proyecto hace como ocho años atrás de guiado para personas con discapacidad particularmente ciegos me ha tocado salir de trekking me ha tocado salir en expediciones largas me ha tocado asistir a carreras deportivas como fisioterapeuta por lo tanto conozco el turismo y cómo desarrolla el turismo deportivo y de todas las ramas de este turismo de intereses especiales creo que el turismo deportivo y la astrofotografía y el turismo de observación ya sea de pajaritos o de animales son precisamente en estas experiencias las que menos impactan en ecosistemas frágiles como los ecosistemas salinos que tiene Ollagüe o como los ecosistemas del altiplano que tenemos acá en general en toda la primera y segunda y tercera región en el caso del turismo deportivo el turista deportivo es un turista bastante especial aquí yo le voy a prestar ropa a todos los deportistas pero el turista deportivo es un turista primero feliz segundo no va a andar por cualquier parte porque por ejemplo si yo desarrollo un evento deportivo una carrera en Ollagüe o desarrollamos en el Atacama Spirit por ejemplo o acá también se hace una carrera que se llama el Mountain Dune que es una maratón que vienen solamente veracileños a correr pero ellos vienen a correr el circuito por lo tanto viene a disfrutar del paisaje pero como viene a una competencia viene a ser solo ese circuito no se sale del camino uno va a correr a otro lado no se va a meter a las dunas no se va a meter a los corrales no se va a meter a los campos tampoco anda recogiendo recuerdos porque su objetivo es correr como caballo en el caso de los corredores bueno yo corro pero en el caso de los ciclistas también hay deportes como por ejemplo la escalada que lleva gente a escalar y a estar varios días escalando roca y también ahí el impacto va siendo menor y cuando tú tienes un buen guía también de actividades deportivas autos como la escalada como por ejemplo el turismo de alta montaña también es un turismo deportivo porque la persona que va a ir a subirse a los 5.800 y algo metros que tiene el Oyaue tiene que tener una condición física que le va a permitir salir a tratar en la mañana si tiene la excursión el día sábado va a llegar el día miércoles a Oyaue no va a estar un día va a estar mínimo tres para poder aclimatarse y va a estar haciendo circuitos que yo voy a definir como circuitos deportivos qué servicios asociados voy a tener a ese turista voy a necesitar por ejemplo a alguien como yo que haga masajes que comprenda el cuerpo se puede entrenar gente que haga masajes y se puede entrenar terapeuta se va a necesitar por ejemplo servicios de renta de camionetas para que esa persona pueda ir y entrenar se va a necesitar alojamiento porque si voy a desarrollar por ejemplo una carrera en el caso por ejemplo acá en San Pedro de Atacama en Montaindú en su mayor momento llegó a traer 800 corredores los corredores no vienen solos menos los brasileños los corredores vienen el corredor la mamá el hijo la polola mínimo dos y también llegan dos tres días antes entonces se quedan el evento el día después del evento para descansar de la carrera y tres días antes entonces ya no es un turista que viene tres días es un turista que viene cinco días además generar por ejemplo en el caso de una carrera significa contratar personas eventuales significa tener alojamiento para esa cantidad de personas que quiero alojar en este evento deportivo y significa un valor en el caso particular de Ollagüe el turismo deportivo y el turismo de deporte extremo lo que sea bicicleta ultra trade trekking y ascenso de montaña y escalada corresponde por la sola altura donde está a turismo extremo por lo tanto eso se paga y se paga mucho mejor que un turismo normal hay una cosa también que tiene que ver mucho con los programas que tienden a minimizar el trabajo de las comunidades indígenas entonces si la señora teje a mano no le puedes cobrar más de 10 lucas al turista por la calceta pero resulta que nadie piensa que la señora salió a pastorear con la llama le cortó el pelo a la llama y luego la lana la lavó y después teje una calceta que se demoró una tarde y eso quiere que la gente lo cobre en 5.000 o que la señora que tiene que llevar por ejemplo un alojamiento allá en Ollagüe que le significa quizás el doble o el triple en gasto de agua en insumo y en mantención porque está más remoto no voy a cobrar 10.000 tengo que cobrar 15.000 o 20.000 para poder ganar entonces por eso este programa también y hago un paréntesis trata de ser como la chispa creadora y entregarle las herramientas para que ustedes puedan postular estos fondos desarrollar sus propias rutas pero también la idea es que ustedes puedan visualizar un tipo de turismo que les permita mantener la calidad de pueblo la calidad de atractivo típico la calidad del pueblo de las alturas del pueblo del cielo el límite es el cielo Ollagüe toca las nubes pero ese concepto que se va a vender tiene que estar de acuerdo al turismo y tiene que ser coherente con el turismo que yo voy a entregar por eso para mí el turismo y aquí pongo el turismo deportivo como algo en lo que me ha tocado trabajar hace más de 10 años que yo estoy trabajando en turismo deportivo atendiendo carreras haciendo por ejemplo rutas de de entrenamiento me tocó una vez recorrer con una escuela de traileros de gente que hace ultra trail que es como una maratón ahí en la foto yo estoy en el salar en aguas calientes y me quise sacar una foto ahí corriendo y una persona que corre a campo traviesa no en una maratón por calle eso es un trail y están los ultra trail que son quienes corren más de 40 y tantos kilómetros y pueden estar todo el día corriendo y hacer 100 millas carreras de 36 horas y van a ir específicamente esa fecha a Ollagüe van a ocupar toda la capacidad turística que tenga Ollagüe en este caso y van a dejar un buen dividendo porque van a generar una cantidad de turismo asociado y van a poder en vez de atender masas atender calidad y eso yo creo que debe también pasar otro de los por ejemplo en esta foto yo atiendo como les decía el masaje deportivo dentro de la experiencia que tiene el por ejemplo venir a correr venir a correr al altiplano en bicicleta 100 kilómetros y después llegar a dolorido no es parte de una buena experiencia buena experiencia llegar y que te atiendan fisioterapeuta y que te haga un masaje y tu cuerpo esté listo para seguir la siguiente actividad de eso se trata generar servicios asociados no es solamente presentar una ruta sino que presentar una ruta y el cocinero que va a ir a hacer el asado que es un servicio asociado asados o Yahweh y el rentacar que yo necesito cuando llego Yahweh en Bu y no tengo donde arrendar para poder salir a correr que me va a arrendar una camioneta para ese fin específico a eso se refiere con un tipo de turismo y en el turismo deportivo es un turismo que mantiene el ambiente la carga deportiva también va a mantener en el tiempo por ejemplo si van a pasar 100 personas un día y se van a demorar un año en pasar el impacto es mucho menor y puedo generar 3 o 4 eventos en el año y ser reconocida como una ciudad de deportes extremos de montaña por ejemplo y desarrollo un público específico que va a llegar a esa atracción y a ese circuito diseñado en este caso Fisio Xtreme me ha permitido recorrer el desierto hemos generado incluso la necesidad dentro de los eventos deportivos de contar con masaje antes no era algo que la gente fuera muy masivo no me he hecho millonarios haciendo masaje en las carreras pero de a poquito me he ido haciendo más conocida y más indispensable y es una actividad que me gusta mucho porque uno trabaja muy cercano a las personas y las personas necesitan experiencias y uno queda como en la parte sensitiva del paseo más que en la parte de la foto la siguiente por favor bueno ahí ustedes pueden ver un videito pequeño otra de las partes en las que yo me desarrollo tiene que ver con el turismo de experiencias de salud de trabajos holísticos asociados y que tiene que ver con la experiencia de vivir un paisaje la foto de arriba corresponde al centro de sanación es una foto que tomé desde la ventana con mi silla de masaje en Tebenquinche la comunidad atacameña de Coyo desarrolló un centro de sanación mal asesorado pero un centro de sanación y la intención de generar en un espacio abierto una experiencia una experiencia que tiene que ver con reconectarse con la tierra con reencontrarse con uno mismo con recibir medicinas ancestrales por lo tanto el paseo ya no es solamente una foto es una experiencia sensitiva y el servicio asociado es por ejemplo servicios de lavandería que vaya a necesitar para poder lavar la sábana nosotros nosotros también ofrecemos servicios de Sparty que es por ejemplo la gente que quiere hacer una una caminata por el desierto y llegan al destino y en el destino están las carpas los esperan con masaje con una comita con un DJ y tienen una fiesta en el desierto seis personas eso es una experiencia y eso es un turismo de lujo una persona que 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 quiera por ejemplo en el video si lo puede poner Cristian no sé si se verá mejor pero en ese video yo trabajo en la terma de Puritama yo manejo una técnica de masaje acuático que se llama Watsu bueno son varias técnicas pero es un es parte de la experiencia que vende la agencia para la que yo trabajo la experiencia consta de el paseo a la terma y aquí voy a hablar de valores para que más o menos ustedes entiendan un poco la diferencia de lo que quiero ver que quiero que lo vean también como una especie de negocio dentro del guía de turismo y el valor que tiene el servicio y el valor que tiene el guía dentro del servicio y dentro del valor asociado que le estoy dando a la excursión en cualquier agencia normal de San Pedro un paseo a las termas de Puritama con derecho a que te lleven sale doce mil pesos y de vuelta a un destino que queda a treinta kilómetros del pueblo la entrada en la mañana vale quince mil pesos que es la mejor hora para ir a la terma en la tarde vale siete mil o eso antes de la pandemia en cualquier agencia una agencia más o menos decente o sea me refiero yo a decente en el servicio que tiene un poquito más de servicio que te lleva una bata y que te lleva un cóctel ahí con papas fritas y con cositas cuesta más o menos cuarenta y cinco mil pesos por persona más la entrada que son quince mil la agencia en la que yo trabajo que es Flavia Vía Expediciones mi amiga tiene un turismo de lujo la agencia tiene un turismo de lujo para brasileños tiene un segmento específico que son estos New Rich brasileños dentistas abogados ingenieros gerentes ese paseo que es al mismo destino con la misma agua pero que tiene una experiencia asociada como un masaje en el agua más una bata más un cóctel con ceviche de camarón vino blanco ceviche de salmón si yo soy vegetariano una atención personalizada si yo soy vegetariano comía vegetariana que si yo soy no sé diabético no me mandan cosas con azúcar y va un postre especial para mí ese servicio vale 70 mil pesos más la entrada y además incluye un masaje dentro del agua que es lo que ustedes están viendo y en este momento es la única agencia que tiene ese servicio y cuando la agencia funcionaba yo subía 6 de 7 días a la visita era lo que más se vendía dentro de la agencia porque era la experiencia de ser atendido con pinzas y con masaje eso genera el turismo de lujo el turismo de lujo la gente que tiene para salir a pasear no quiere toparse con más personas no le interesa estar en el mall no le interesa estar en el valle de la luna con otros 6 mil ni en el tatio con otros 1.500 le interesa estar él y el atractivo y va a pagar por eso hay un hotel donde yo trabajo también que se llama el hotel Aguasi que es un relaxator no es un hotel cinco estrellas es una categoría un poquito más y la noche de alojamiento vale 3 mil dólares la noche y son mínimo tres noches el hotel cuenta con una camioneta por habitación con un guía por habitación si quiere el New York Times se lo imprimen y se lo dejan en la habitación pero el servicio de guiado es personalizado yo todos los días tengo una reunión con mi pasajero a ver qué es lo que él quiere hacer y ese turismo de lujo implica experiencias de masaje implica trekking implica ascensión a volcanes pero la personalización de tener al guía de estar ahí con el masaje dentro de la habitación y no en una sala de spa eso se paga a 3 mil dólares la noche mínimo tres noches por lo tanto cuando yo trabajo dentro del turismo de salud por ejemplo el turismo holístico las clases de yoga todas esas cosas la gente no quiere masas y el no querer masas se paga y se paga bien y genera dentro de esta dinámica económica del turismo y esta dinámica económica que va a generar el guía de turismo genera una mejora en la comunidad y genera una mejora sustancial y genera además que la comunidad se entusiasme con el turismo porque no se ve invadida de turistas si tu me preguntas a mi como yo lo veo como guía como una persona que he trabajado en turismo ya San Pedro es como claro San Pedro está lleno el turismo top pero está lleno está lleno de gente común y Ollagüe en este momento podría transformarse en el San Pedro VIP en el San Pedro VIP en el San Pedro Caro en la experiencia andina que la gente está buscando y que no está encontrando acá porque está lleno y la gente que está buscando eso incluso muchos hoteles de acá como este hotel Aguasi como el Hotel Explora saca a la gente de la misma cuenca de San Pedro y se la lleva al Alto Loba para hacer a Toconce para hacer a Caspana por un valor extra no por lo que está incluido por lo tanto creo que una de las cosas a la que usted es mayor provecho tienen que sacarle es ponerle puesta en valor en un valor turístico y en un valor económico real que significa una mejora y que significa una ganancia de todos los atractivos y de todas las posibilidades que tiene Ollagüe de desarrollar a mi modo de ver turismo deportivo turismo astroturismo turismo de alta montaña turismo rural y de experiencia hay mucha gente que le encantaría irse a pasar no sé tres días a Cosca viviendo como vive la gente en Cosca y a eso me refiero yo cuando uno es guía de turismo uno puede ofrecer diferentes experiencias que uno puede enlazar estas experiencias y llevarlas desde una experiencia más básica a una experiencia más alta y además uno como es la persona que está trabajando con los pasajeros con los turistas uno ve cómo se va desarrollando la dinámica en el tiempo entonces si yo como guía estoy viendo que lo que se está desarrollando en Ollagüe no corresponde tengo el deber moral de informar a la asociación de informar a la municipalidad oye ¿sabes qué? mira se están haciendo estas malas prácticas o está viniendo esta agencia de otro lado a trabajar y no está tributando en Ollagüe por ejemplo esa es mi responsabilidad no solo como guía de turismo sino como perteneciente esta asociación de turismo que ustedes tienen pertenecientes a la comunidad pero también el turismo significa abrirse a recibir experiencias de otras personas y significa abrirse abrir también un poco las costumbres dentro de lo que se pueda permitir o abrir por ejemplo una costumbre como no se puede hacer un pago a la tierra de una manera más turística de una manera más didáctica y educativa y eso también se puede vender como un turismo de salud y de experiencia porque las experiencias holísticas dan desde sesiones de reiki clases de yoga el turismo de salud de la misma gente por ejemplo en el turismo de salud podemos mezclarlo con el turismo deportivo hay mucha gente que necesita mejorar su rendimiento deportivo por salud pero ese rendimiento deportivo yo solo lo puedo mejorar haciendo ejercicio cardiovascular en altura por ejemplo ¿y dónde lo voy a ir a hacer? ¿lo voy a ir a hacer a San Pedro donde está llena gente? ¿lo voy a ir a hacer a Ollau? ¿cuáles son las ventajas turísticas que tengo yo como guía si yo tengo que vender Ollau? ¿qué ventajas tengo? primero no tengo distancia no tengo gente es un destino donde yo voy a tener exclusividad de paisaje y de fotografía es un destino donde no tengo aglomeración de personas en tiempos COVID donde la altura y el clima ayudan también a disminuir los riesgos yo eso como guía tengo que saberlo y tengo que saber venderlo y tengo que saber interpretarlo para mis pasajeros para que ellos a todos sus otros amigos que quieren disfrutar de esa experiencia de ir a correr al altiplano o que quieren ir a disfrutar esa experiencia de subir el volcán o la experiencia de no sé pues de aprender tejido con las señoras que tejen en Ollau puedan hacerlo de una manera segura y puedan tener además la tranquilidad de que la persona que les está llevando a conocer el pueblo lo hace con amor y lo hace con respeto y lo hace con ética y honestidad eso por mí bueno precisamente estos últimos minutitos eran lo que yo quería mostrarles de la experiencia de Valentina porque ustedes están precisamente en el momento de las definiciones en Ollau qué vamos a hacer qué mostramos qué no mostramos qué potenciamos a quién se lo ofrecemos son todas preguntas que ustedes van a tener que responder nosotros obviamente como externos podemos hacer las sugerencias obviamente en este minuto no hay nada pero si en la medida que uno piensa a largo plazo puede estructurar su oferta turística bien pensada desde el principio se pueden dar escenarios como el que decía Valentina donde el valor puede aumentar mucho más y no se requiere tener miles de personas en su poblado que a lo mejor es algo que vale la pena evitar eso es parte y por eso queríamos poner sobre la mesa esta otra visión no los guiados tal vez más tradicionales sino una persona con un conocimiento bien específico pero que al mismo tiempo ha podido ver cómo se desarrolla el tema en la comunidad de San Pedro Atacama y con hoteles que como bien decía Valentina trabajan con otros públicos ¿ya? esa es una pregunta que ustedes tienen que hacerse ¿a qué público queremos atraer? ¿cuáles son nuestras ventajas? y en función de eso armar también los circuitos entonces a lo mejor ustedes tienen algunas ideas preconcebidas y nosotros esperamos obviamente con estas con estas dinámicas con estos conocimientos que vamos entregando a lo mejor poner algunas ideas nuevas sobre la mesa me gustaría que ustedes nos comenten su opinión al respecto ya estamos próximos a finalizar la presentación pero cuéntenos si les pareció atingente si se imaginan cosas a lo mejor surgen ideas nuevas a raíz de esto obviamente nosotros les traemos el conocimiento que tenemos más a mano pero a lo mejor hay algunas personas en su comunidad que también tienen conocimientos específicos en fin esta era otra realidad que también nosotros pensamos que podía resultarles un aporte para que el turismo suceda de buena manera en Ollagua cuéntenme por favor Janet si gustas o Mariela si sigue por ahí si ustedes tienen algo de esto en mente si han podido conversar al respecto o si esos circuitos que a lo mejor ya ustedes han diseñado los piensan para un público masivo o a lo mejor ustedes mismos han tenido la experiencia de recibir extranjeros de algún país en particular porque en función de eso también uno tiene que construir los circuitos obviamente una persona que viene de Alemania va a ser mucho más rigurosa en términos de solicitar información solicitar puntualidad hay algunos turistas por ejemplo que son sumamente quiquillosos con el tema del tiempo y eso es parte del tema cultural que nosotros tenemos que ver también no sé si hay alguien que quiera levantar la manito opinar hacerle alguna consulta Valentina Yanet si ahí Yanet te está levantando la manito dale nomás Yanet ya perfecto hoy día no ha estado muy bueno el internet hay mucha estática mucha estática sí de verdad nos estaba media rara el internet hoy día pero hoy qué fascinante la sueño es que yo de poder en algún minuto ojalá llegar a tener así esa experiencia digamos que tiene Valentina así así que no ideal motivadora la charla nosotros tenemos mucho de eso falta arrezarlo quizás capacitarnos más pero creo en mi gente creo que tenemos por lo menos la base y lo mejor lo mejor tenemos que estamos aquí frente a un turismo todavía inicial a lo que nos queremos que es un turismo que no siempre y con tanto y todo y todo y todo así que felicidad gracias 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 Janet la verdad que por lo menos yo escuché un poco cortado pero eso era un poquito lo que queríamos provocar de que digan bien nosotros tenemos a lo mejor tienen más avanzado de lo que creen y están en un punto de quiebre para poder lograr atraer a los turistas porque por lo menos yo me atrevo a decir sin rodeos que el escenario lo tienen lo que tienen que hacer es organizarse ustedes y decidir bien cómo se quieren desarrollar y por eso Valentina habla tanto del tema personal como es trato persona a persona uno tiene que estar cómodo para poder entregarle comodidad a los demás a los turistas entonces también hay un trabajo previo de uno hacer casi como un trabajo interno cuestionarse un poquito la vida decir bueno qué quiero ofrecer cómo quiero seguir para adelante y en función de eso también empezar a estructurar el turismo no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna intervención y si no es así ya estaríamos en condiciones de ir terminando voy a dar una agotación final que tiene que ver un poco con mi trabajo en la terma yo creo firmemente en el turismo de las experiencias creo que una fotografía es un recuerdo pero la experiencia va más allá cuando yo trabajo en la terma me ha tocado gente bueno antes eran 8 o 10 pasajeros por paseo y de los 8 o 2 llorando en mis brazos es una terapia que te lleva como al vientre más generado lazos y vínculos muy bonitos que permiten que la gente cuando venga de otro país te busque para recibir terapia el trato que la hospitalidad y el ser servicial que no es lo mismo que el servilismo hacen la diferencia entre que un turista vuelva y recomienda el destino si el guía de turismo es una persona que no es servicial que no está dispuesto a atenderme es un fracaso no importa la logística que haya detrás no importa cuánto la comunidad se haya puesto las pilas y haya salido a rutear y haya salido con GPS en manos sacado tiempo inventado una historia da lo mismo porque si el guía de turismo es la persona que va a estar a cargo de hacer la comunicación entre lo que yo quiero ofrecer y la persona que está tomando el servicio es deficiente todo el trabajo se pierde es el pilar el ser un buen guía de turismo y ser una persona empática que entender que el otro está disfrutando y que está primero para ser un buen guía de turista hay que ser un turista y tener la experiencia de ser un buen turista no del turista que llega por ejemplo una vez me pasó también en la terma que llegó una chica como les contaba el servicio es bastante elevado en estándar pero ella quería una bata por cada vez que ella se metía a la piscina eso es un mal turista no es un mal servicio eso es un mal turista porque si ella quiere una bata para cada vez que te sales de la piscina que son ocho piscinas ¿sabe cuánto sale lavar ocho batas? en una lavandería a eso voy el problema principal que tiene el turismo en Chile es que está siendo mal atendido el problema principal que tiene el servicio en Chile es que el chileno por una cosa de idiosincrasia se tiende a sentir menoscabado en su calidad de persona cuando tiene que servir a otro pero es lo contrario yo me tengo que sentir honrada de que una persona que no me conoce decide pasar su tiempo de vacaciones conmigo para que yo le muestre un destino para que yo lo haga vibrar con un espacio para que yo que estoy siendo el nexo entre la comunidad y el visitante pueda tener una experiencia de cercanía con otra cultura y de eso se trata de ser un guía de turismo de generar un turismo de experiencia de generar un turismo emotivo que el turismo que el turismo de intereses especiales aparte de pasar por el deporte o de pasar por el turismo de salud pase por una emoción y esa emoción es la que se transmite de turista a turista y hace que el destino se haga conocido lo que nosotros en Ollagüe tenemos es material virgen y lo que ustedes tienen como asociación quizás tienen hasta más avanzado el espacio pero como les digo tienen que focalizar a ver a qué tipo de gente quieren recibir quieren recibir no sé a universitarios que solo van a ir a tomar o quieren recibir a biólogos que van a ir a ver y después pueden generar un estudio o quieren recibir a no sé personas que quieren ir a ver las estrellas van a dormir todo el día van a estar en la noche ahí mirando van a salir en la tarde y en la noche mirando las estrellas entonces tengo que ver qué es el tipo de servicio que quiero dar a qué público quiero llegar y hacer un excelente manejo de costos para saber cuánto cobrar y por favor poner en valor en el valor real y de mercado lo que significa un pueblo típico lo que significa el espacio virgen lo que significa el desafío por ejemplo en el caso del turismo deportivo el desafío de correr a esa altitud es un desafío y la gente que va a ir va a ir por cumplir esa experiencia de cumplir ese desafío en ese lugar y en ese paisaje y es ese espacio el que puede generar la experiencia y la comunidad es la que va a manejar la experiencia dentro de ese espacio eso muchas gracias Valentina bueno esperamos que y gracias por la confianza y por asistir besos a todos era precisamente lo que queríamos dejar más preguntas que ustedes cuestionen un poquito lo que viene a continuación y bueno colaborar en eso tenemos harta herramienta viene mañana Rodrigo con el tema del turismo de alta montaña digámoslo así entonces nosotros nos preocupamos de escoger a relatores que puedan decir algo interesante y que tengan experiencia sobre todo yo creo que eso es súper importante y eso es lo que les queremos ofrecer Ramón me dijo que quería pasar unas últimas palabritas Ramón si estás por ahí adelante Sí muchas gracias Cristian bueno agradecerle a todas las personas en nombre de nuestro alcalde Caldo Regay nuestro alcalde subrogante Jorge Berrío darle las más sinceras gracias a todas las personas que se han conectado ayer y hoy y como bien lo decías tú invitarlos a que sigan participando durante toda esta semana que están las capacitaciones de guías turísticos y recordarles que también vamos a tener capacitaciones para los artesanos los restaurantes y los establecimientos de alojamiento turístico así que están todos más que invitados igualmente extenderles la invitación para que puedan seguirnos en nuestra página de Facebook donde estamos subiendo toda la información de las capacitaciones agradecerles también a Cristian y a la Vale por toda la entrega que ha dado bueno a todo el equipo que está detrás de ti Cristian y nuevamente retirar el agradecimiento a todos los participantes gracias Ramón por cierto que nosotros amamos harto lo que hacemos así que nos disculpan si de repente nos ponemos un poquito eufóricos en términos cuando tratamos de explicar las cosas pero es porque de verdad todo el equipo ama lo que hace así que ahí se nota un poco el ímpetu que hay que tener también para poder dedicarse a esto porque también más adelante vamos a ir viendo que igual hay un montón de complejidades el mismo tema de conseguir las certificaciones y todo no es sencillo pero aún así creemos que vale la pena María Salina estaba levantando la manito quiere hacer una intervención hola buenas noches ¿me escuchan? ¿se le escucha? buenas noches buenas noches a todos bueno mire sabe que yo por mi parte quería agradecer este módulo porque nos deja o sea por parte mía me deja más motivada a ser lo que estamos iniciando yo si bien es cierto yo he avanzado algo en este tema y como decía don Cristian nos falta yo creo que creernos el cuento decir nosotros mismos que lo vamos a lograr yo creo que nos falta un poquito más de de unión entre nosotros acá dentro de la comuna porque yo sé que a lo mejor yo como como persona puedo tener algo avanzado a lo mejor Jané Maribel y las otras personas que están detrás Karen que hemos estado con el tema del turismo hace mucho entonces creo que es el momento y la instancia en que tenemos que unirnos y tirar para adelante y lograr nuestro sueño porque este es el sueño de nosotros es lo que queremos hacer es para el futuro de nosotros de nuestros hijos darnos a conocer entonces con con lo que presentaron ahora yo quedo así pero me imaginaba cada vez que la señorita iba hablando me imaginaba tenemos esto como que nos hizo por lo menos a mí como que me hizo soñar con todo lo que nosotros tenemos en el sector donde nosotros queremos explotar el turismo entonces quedo así como con las pilas súper recargadas para seguir adelante muchas gracias muchas gracias por esto está muy muy interesante bueno muchas gracias a ustedes también por la atención es una charla bastante larga pero también como equipo queremos hacer de Ollagüe un lugar más que una frontera o sea la gente siempre conoce a Ollagüe porque se cortó el camino a San Pedro se cortó Colchán hay que pasar por Ollagüe pero Ollagüe es más que una frontera o sea yo la primera vez que fui a Ollagüe el Ramón casi lloro cuando me subí arriba de la sufrera y miraba el carcote y yo decía oh Dios mío qué lugar más hermoso o sea qué lugar para estar cerca del cielo y a eso hay que sacarle a ese valor de la emoción ustedes tienen todo todo a veces simplemente falta sentarse y escribirlo mira nosotros tenemos este objetivo queremos llegar a estas personas si nos faltan recursos además tienen la ventaja de que Ollagüe nunca participa en nada entonces ahora que están los recursos disponibles como es su primera vez se van a ganar todo y ahí nosotros vamos a ayudarle pero la idea es poder como les decía generar también amor o sea el viajar la persona que viaja independiente de la plata que tenga independiente de la plata que tenga viaja por placer por el placer de contemplar por el placer de ser atendido por el placer de descansar y uno tiene el honor de generar esa buena emoción en el otro porque también puede generar una pésima emoción y no viene ahora por cada cliente satisfecho yo me gano tres por cada cliente insatisfecho yo pierdo cinco ojo ahí ¿por qué? porque si yo tengo tres personas satisfechas o sea yo gano un cliente y ese logra motivar a tres pero si yo tengo una queja esa persona le cuenta a la otra y a la otra y a la otra y a la otra y a la otra ya no tengo tres tengo cinco personas que no quieren venir por un rumor a lo mejor porque la persona no se sintió suficientemente acasajada oye ¿sabéis que no me atienden lo suficientemente bien? ah no yo no voy a ir oye ¿por qué no me atienden bien? no ¿sabéis que ya me van a molestar cuando estoy durmiendo entonces no ¿para qué voy a ir? y no voy no más y pierdo todo el trabajo por lo tanto el servicio la actitud la impostación corporal el uso de la voz la adicción todo eso tiene mucho que ver en la atención al cliente y esos son procesos de capacitación o sea no lo que yo quiero no es que se sientan desalentados decir oh yo pucha yo solamente me sé lo de acá no todo lo contrario es que pucha si yo quiero que esto lo vean y se preserve tengo que aprender a hablar inglés o tengo que aprender a hablar portugués ya hablemos con la MUNI para que nos haga un taller de portugués o no sé o quiero aprender primeros auxilios porque efectivamente no llego ni siquiera hay hospital entonces ya municipalidad podemos postular a este otro fondo para que nos vengan a hacer un WAFA que es un curso de primeros auxilios y así es un proceso más o menos una para que ustedes se hagan una idea yo llegué a tener mis carpas de trabajo después de cuatro años o cinco años de andar paseando por todo el desierto con unos toldos y con mallas y la camilla y disfrazando todo el asunto para que se viera lo más bonito posible en la foto pero no dejaba de ser maya rachel café ahora tengo unas carpas que son de algodón y que adentro mantienen la temperatura de 23 grados permanente pero antes andaba con una malla rachel y poniendo las mallas con estaca y haciendo así unas telas que se vieran más artísticas pero no dejaba de ser maya rachel entonces el servicio es una cosa y el disfraz es otra yo puedo tener a lo mejor una casita muy humilde como alojamiento pero si la adorno bonita y tengo un buen servicio yo puedo cobrar hasta dos o tres veces más si a mí me hacen la cama tres veces en el día yo cobro cuatro veces lo que vale la habitación es la misma pieza pero la hago tres veces la del señora se levantó hice la cama volvió hice la cama se fue hice la cama revisé si la habitación necesita algún cosita más y es preocuparse más o sea hacer una habitación pero el valor agregado que le da el servicio y el valor agregado que le da el trato personal el trato a la persona como un ser individual que expresa y que siente eso hace la diferencia y eso logra mejor precio mejor regulación de mercado mejor capacidad de carga del destino ¿cuántas personas quiero tener y cuántas personas puedo tener? porque yo puedo querer tenerlo todo pero no tengo la capacidad de tenerlo todo ¿puedo querer turista? ¿qué turista quiero? tengo 8 mil millones de personas en el mundo que quieren viajar y conocer un destino especial si yo lo pongo en internet como Ollagüe turístico no va a tener la visita como si yo le pongo en internet Ollagüe la capital del montañismo en la segunda región porque la persona que va a buscar montaña en segunda región lo va a encontrar y te van a encontrar como destino por lo tanto pónganse en valor pongan en valor la hospitalidad la hospitalidad que tienen que es natural que es atender como atenderías a tu primo o a tu tío y valoricen sus experiencias y el trabajo que ya tienen resúmanlo evalúenlo y vean desde dónde tienen que partir hacia adelante para no empezar de cero y nada un abrazo Ramón muchas gracias por la confianza Cristian nuevamente muchas gracias por la confianza en mi trabajo yo sé que soy un poco especial pero muchas gracias y nada un honor haber podido presentar mi experiencia ante ustedes muchas gracias Valentina y muchas gracias también a todos los asistentes por la paciencia un abrazo grande y mañana nos encontramos nuevamente les vamos a enviar la gráfica de lo que vamos a ver mañana y adelante sigamos adelante que descansen buenas noches buenas noches